hola chicos como estan el día de hoy acá en chocale chicos vamos a comenzar un nuevo episodio de tibia nuevamente vuelvo a tibia con sparky y vamos a cazar en roshamul todo el rato todo el rato todo el puto rato ya vámonos ahora no chicos no nos vamos a recargar demasiado porque la verdad que aquí es brillo te llego algo no 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 pensé que se te había acercado a una criatura me tiró un escupito nomas y ahora si vamos a darle pero ataca wey metele estoy atacando que hueá te pasa wey no estaba diciendo la piola la piola piola puta que se sube lento conchito si wey osea es el mejor sitio de la realidad nadie dice lo contrario pero este nivel ya es como conchitumadre wey mira hay un cadáver ahí ya pasemos de largo pasemos no quiero mirar el agua conchitumadre cuidado no te curo no te veo ahí si una boquita chica oye 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 devuélvete devuélvete no 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 me ves una chica va a subir a la escalera hermano esperate ahí tiene un esperate esperate no me caguí ya dale dale curame no 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 puedo bajar y curarte no puedo bajar y sube 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 esperate no me bloquee no me bloquee no me bloquee yo voy a matar estas wey esperate si como queris que baje a ver tengo no espanis nada wey no espanis nada por si acaso ojo esperate no quiero bajar y tirar una wey si quieres pane ahora yo no voy a estar abajo cuando espanis listo wey esperate un segundo no sin tu gel es como un poco complicado en serio déjame llenar manada y toda la wey y ahí yo voy bajando matando pero cuanto hay hay menos pero espérate tranquilo uuuuh conchitumadre casi me voy cortado mmm ya po ya po sube y te movi en diagonal despues pa yo curarte po ya oka ya ven baja ya viste que igual no habian tan tan pocas no igual habian harta wey que le a te estoy curando por si acaso hermano pero te estan pegando nada mas obvio obvio que me estan pegando esta sacando la chucha wey pero piola esta piola no esta piola ahi esta piola cachai pero wey salieron mas que la cresta no conviene lurear tanto wey de a poco no mas cachaste cuantas horas que salieron loco wey ya voy a lurear ya ya quedémonos cerca de aqui igual por si acaso wey si mejor algo viene de atras wey si corre corre no 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 tranquilo 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 ojo ya quedate ahi quedate ahi no no son muchas son mas de 8 1 2 3 6 7 8 creo que justo eran 8 ya po igual la podemos haber hecho si po ya po pero ponte ahi voy a tirarme para el escuchame voy a bajar y me tiro para el costado un cuadrado y tu me tenes que puro gelear no que si estais cerca mio ellos tiran wey me van a pegar tenes que estar lejos ya pero podes gelearme si po yo te voy a gelear ya gelea 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 intenta intenta seguramente si podi cuando que el surrender y la boquita grande no te pegue de frente si pero espete tranquilo prefiero no moverme porque si se corre uno hacia ti es peor si vos no no pero te decía no 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 prefiero estar así mil veces en serio no quiero que te peguen si no porque al final después cago yo cachai no conviene hacer como que quitarte el gel a ti osea que tu que te esten pegando y no puedes gelear es menos conveniente viste que salen rapias las weas de mi bueno que tenia el parálisis viste 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 sal pa tras pa tras pa tras pa tras pa tras es por si acaso cachai si es solamente por si acaso no no si te entiendo voy a subir y bajo cachai no ponte un cuadro mas abajo por favor eso vale ahi el lugar perfecto ahi no me llegan las weas si el pulito impide que me tarjeteen ah pues estamos bien acá si la voy a lurear de así esta cantidad un poco mas tal vez pero piola cachai no no irnos al chancho porque mejor es experiencia segura a no experiencia segura loco realmente tío ya voy a lurear ya ok voy a lurear vamos 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 ahi vos moriste cerca a la subida loco si 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 super cerca la subida la cago esta ahi al lado fue mala cueva hermano fue mala cueva ya espérate sube rápido ya esto es muy poco si pues muy poco hermano que pero espérate sube 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 baja y ahi viene el surrender y otra boquita y ahi viene otra boquita ya ahi no te pueden pegar ni cagando no iba a aparecer otra hueva voy a subir sube 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 ya boca si viene otra hueva eh ok sube sube rapido baja rapido porfa si ya dale te asustaste cuando tiré la hueve es que me me afecta mucho porque me bajaste mucho la vía ¿cachai? como es que puedo atacar y yo se y gilear pero igual como subiste no me gileaste me tuve que tirar una poción ah si al final pero pero subí porque me estaba pegando una boquita es que vi todo rojo si po no se si te entiendo pero no te haría spawn porque me cagai a mi si tu vas a subir no puedo gilear yo po osea me dejais muy pal pico vamos a buscar mas si pues vamos a buscar mas si pues vamos a buscar mas osea a mi lo que me conviene mas que todo este que pueda yo osea que pueda resistir ¿cachai? no me si tu tiras spawn al final yo quedo mas débil de lo que tu haces de daño no corrais no corrais el subrender me puede matar de combo esta bien pero si la veis negra sube y baja rápidamente ahi voy a subir ahi voy a subir o bueno o esperar a que yo tire el XTR voy a poner fallow y voy a poner full attack no mas yo te dije full attack ¿cachai? ya empezaron a aparecer de nuevo sube 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 ya vamos ven esta bien asi esta bien me parece que esta bien osea esta piola no esta mal espérate ah me estoy dando una vuelta un poco mas larga ya sube baja 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 y ahi se junto mucho asi que vas a tener que gelarme como los dioses noo ahi te pusiste en mas lugar mas lugar muévete muévete ahi me muero ahi por ultimo ahi si pero tranquilo hagamoslo rapido y con calma si si apenas se muere una hueá yo curame me tuve que tirar pocion si si no no si obvio pero es que me esta pegando una una boquita guardia si obvio pero igual tengo que tener cuidado obvio no queremos morir ya ahora me va a correr ya ahi ahora no pude lutear esa hueá pero filo que le hago no mas ahi 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 pero cachaste que salio mucho osea como que de un momento a otro boom si entonces ahi te das cuenta que el spawn es muy rapido pero esta bien lo que estamos haciendo si al final eh lo que yo veo como importante cachai es que podais volver ahí arriba y no tengais problemas me entendis y yo aguantar aguantar lo que pueda aguantar porque tu igual aguantais si la verdad es que llegue yo no mas y te te cura no mas pero tu aguantais igual puedo aguantar un rato vos cachai no es osea puedo aguantar 2 o 3 minutos y eso es suficiente para que tu puedas subir y bajar po 2 o 3 minutos yo creo que 10 o 15 segundos puedo aguantar yo yo no mas por si en alta aguanté mucho mas quédate por ahi espérate yo voy a ir para allá tranquilo y ahi voy ah voy con hartas weas ojo ya me voy con hartas weas ojo estaban apareciendo weas acá estoy con hartas weas ojo ojo hartas weas son bocas chicas pero igual dale baja se quedaron algunas weas arriba guan ahi vienen ahi vienen ahi vienen ahi 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 estamos bien no estamos nada mal ahi igual estamos yendo a buena experiencia guan no esta tan baja la experiencia que estamos ganando guan yo ni siquiera revisaba esa wea guan estamos a 3 estamos a 3 millones 400 no tenemos que llegar a los 5 caca guan no 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 ni cagando estais loco 5 caca guan ni siquiera donde estabamos antes we asi te la pongo ni siquiera donde estabamos antes yo voy a 4 caca guan esta activo esta wea guan chai buena we yo no tengo expus tal vez debería si que tu tenis weon porque ganais la misma experiencia que yo no yo tengo 3 millones y medio ya que hasta aquí va a quedar la caganira casi que echate para atrás ya ahora dale se me van a rodear y no va a pasar ni una wea sube baja dale puta me parece mas razonable asi que como el otro guan sinceramente no si hermano no se que peina tu guan no nos gusta amarrarle el ritmo yo creo que cuando seamos mas pro pero igual estamos bien asi guan osea no si si estamos ganando la misma experiencia que antes eh con mas seguridad que antes porque igual tenis la subida cachai tu quedate ahi yo te voy a lurear eh te voy a lurear y yo prefiero que te quedes mas cerca allá guan en serio porque igual yo puedo correrla cachai yo corrí desde la concha de su madre y llegue sano y salvo como que me interrumpi igual el paso ah ya ya si te cacho cachai como que igual prefiero mil veces lurearte guan porque me tapais delante cachai igual me tapais el paso guan y no podia correr guan mira aca a la izquierda abajo tambien hay criatura obvio obvio voy a bajar poca arriba abajo guan si guan baja bien pero no me bloquee el paso prefiero que te quedes por ahi cachai y dejame lurear ya tranquilo guan te lo pido asi como como buena onda no pero no te enojo no 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 me enojo pero es que prefiero lurear tranquilo cachai sobre todo en lugares como estos que son mas cerrados guan donde no podeis correr cachai si me tapais como que yo are dead ahi voy con hartas guan a ver si te va a ver una vaquita sube y baja ya estamos mucho mejor asi me gusta me gusta como estamos en serio asi da gusto jugar guan te lo juro guan y ahora ahi va a salir por ahi una tu quedate cerquita para que no te peguen y toda la huella yo voy a lurear ok ok mckay ok mckay ok mckay ahi voy con algo relativamente bueno ya y ahi no te podrían pegar asi que todo bien sube baja sube baja sube baja lo bueno que aqui cambian de target al toque guan pero tenis la subida po guan ese es el plus por eso cambian de target al toque guan pero lo bueno es si po eso es lo bueno guan claro subis cachai automáticamente bajais y ya estas libres cachai y podes ganar experiencia rapido tranquilo cachai sin necesidad de estar corriendo cachai porque al correr estamos lureando mas weas eso es lo que me gusta de este sitio por lo menos que uno puede lurear tranquilo cachai no no estais preocupados de que tu va a llegar trapped en algun momento y uno va a poder curar cachai o no mmm y prefiero guan prefiero ganar 500.000 de experiencia menos a que morir guan en serio sinceramente este sitio o 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 a ver que hay aca aqui no hay nada hay una pura boquita te voy a traer de arriba no se si tengo los bless creo que si estoy seguro yo ando trayendo un ank si queriste los vasos para que lo revisen no espete quiero ver una wea ahi me estoy trayendo hartas wea ojo hartas wea para atras para atras sube 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 ya ok baja como lo hacemos? tu mata porque yo te voy a dar si o no tu mata ya ahi estoy matando va a quedar un espacio libre asi que ahi va a hacer gg web hay que un espacio libre hay que un espacio libre me esta pegando la wea ahi estamos bien ahi viste que estamos bien ahi estamos super bien ahi todo mambo voy a matar 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 a esta wea y quiero revisar si tengo los blessings wea ya ya toma tranqui tranqui si los puedo revisar en la store ah wea ya y ahora voy a seguir lureando ok? ya ya ok se viene brigio ojo se viene brigio viene un ojito grande y vienen como 10 boquitas no mentira pero vienen como 3 boquitas grandes ya ahi voy 4 boquitas grandes jodí o no voy si no? si baja baja 1 baja 1 baja en diagonal 1 eso me lo habéis dejado medio a medio y me lo comí atravesado ya pero bajé asi que estamos bien y yo creo que el unico huevona que ha pesado es el ojito grande si huevona cuando me queden 50 pociones grandes nos vamos a comprar ojo por si acaso te vais a soltirme ya me quedan 106 porque igual estoy usando pociones grandes ah obvio yo tambien si yo he gastado valete de pociones las mías son mas baratas las mías valen 350 las tuyas valen 500 cada una total yucacho que estamos sacando harto loot cierto? mas que la cresta entonces viste entonces filo si gastamos asi que no si mira tu sabes que en rochamur se paga si eso tu lo tenis claro si pudo en rochamur siempre se ha pagado el loot osea la cacería ahi voy ah ya hay que pegarle al huevona este hay que pegarle al huevona este con chiso madre si espérate que me estaba pegando la boquita yo no te voy a bajar solo en ningun momento si no pero igual me bajé me tuve que quitar una poción ahi si te fue una boca grande sube si pero es que no puedo subir mas de dos segundos o dos segundos igual me estoy tirando pociones si no cuando veo que estoy que estoy muy rojo me tiro pociones si lo que me esta cagando a mi ahora es el ojo grande yo necesito encantar un arma con critico ahi si estaria pegando virgil ya pero primero hay que juntar plata y despues dedicamos a sacarlo los items de aqui los silencers dan como unos pelitos blancos no he revisado ahi vamos a revisar con calma porque no he revisado no te quiero mentir ya voy a volver a bajar y ver si no es que un item de un producto de criatura da caleta por eso pero ahi lo revisamos para que abra si no en este momento no no tiene mucho sentido revisarlo y ahi voy con varias weas varias weas sal 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 puta pero yo mas burro aqui entonces yo que hago no te la mamaste we pero las boquitas tienen menos vida que el otro asi que ahi viene y ahi me pego dale si porque hay turnos que no te estaba curando no se me di cuenta pero te digo que ya ahora en este momento ya no es tan peligroso no porque igual aguanto dos turnos sin curarte no es que si no te curo el tiro te vayas a morir es que eran boquitas chicas si pero igual pero yo pero yo igual me tiro pociones ah obvio hermano obvio se me quedan 89 pociones y tenia 105 entonces igual me tiro pociones no no igual chupa y como puta toma deberías comprar mas backpacks me quedan poco backpacks osea por lo menos para los looteos me queda un poquito no 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 el luteo grande sino el luteo stackable tenis mucho stackable si ya pero esperate voy para allá hay una boquita grande aquí si esta bien yo estoy yendo con harta wea ojo lo bueno es que te quedo pegando una boquita chica wea asi que no si y mal que no fue el silencer wea porque el silencer me baja el ml pero gracias a dios no fue así asi que todo bien no pero te comento para que tu sepais lo que hacen las criaturas pero como no vas a ver poste todo no te decía wea no la wea nada o te da nada no no pero es la que te va es cu si yo ando piola ah no la voy a guardar me quedan pocas vale por si sale el suelo ya entonces ahora voy a caer y voy a bajar wea a ver que onda bueno acá hay una pura boquita asi queda lo mismo voy a tener uno para aca no mas oh no me puedo trapear porque si me trapeo la cago ya no veo tantas cosas por el momento ahi vienen mas ya ok suficiente que lea ya sube no mas sube 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 te va a pegar silencers vale si eh he podido recuperar o no puta voy subiendo nivel pu' bueno pero me falta pero hay recuperado si, experiencia por eso te digo, hay recuperado vamos a recoger me falta 36% para el 59 26 minutos y voy a 5 que acabo ahora yo voy a 4 y 30 por el 300 ya voy a seguir luneando de arriba no, acá está la mano este es el sitio perfecto por ahora ¿no crees? si paralizaron brio sal de ahí Sparky no puedo estar en los cuerpos no puedo ir a... es que me conviene más que estoy cerca ¿cachai? cuando te diga te estoy yendo, déjate revisar cuerpos porque igual yo saco el 90% por lo menos de lo que estamos sacando no, si en realidad hay sacado más que antes por eso por eso entonces igual no estamos tan mal estamos bien si ahora es más casi todos los cuerpos están vacíos no pero tampoco el 100% si yo no creo que saca el 100% si también es... hay un... se puede equivocar ya ya estoy yendo con alguna jugada ya yo creo que ahí está suficiente wey sale sale ya 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 voy a atacar el silencio wey oye ese fue justo el silencio es para allá wey la mala cosa wey una boca grande ya pronto vamos a desquilar a hacer resupply ya te lo digo queréis pociones o no? yo tengo hartas pociones de buena pero no tenéis de las que uso yo esas no? nooo yo uso de estas mira entonces para que las chuchas las estoy recogiendo pa que me las de si igual me sirven pero wey y por qué me esta diciendo que no te las de? jode la verga noooo pero estoy diciendo que no te las de ah me da pensé que no ian mire el... ando piola hermano ando piola y me te apais toda la pasada estoy llegando con la wey de ponerme pero pasó pasa y pasará no pues no puede pasar por si tenemos que estar agarrados del aparato de reproductor no porque si me tapais la pasada me trapean por no hermano no me cais nada de tus trap porque nos salen mas caras que la chucha te trapeais y gg por eso pero tu me trapeais cuando estaba corriendo adelante adelante voy a hacer una repetición de lo que paso adelante quedate ya estoy yendo con muchas jugadas hasta con usanas bellas asi que uuuu ya la vi negra buena brigio ahora si esta brigio hermano te pasaste va al pico hermano vas a tener que hacer lo que se pueda nomas uuuu conche tu madre la vibro rosa te salve el bollo po hermano esta intenta bajar a curarme intenta hermano estoy intentando bajar a curarte y a ver si nadie me esta pegando a mi esta mas piola de ahi abajo esta mas piola yo creo que mira despues de esto tenemos que volver ya mejor volver seguro a morir hermano nunca te deje ahi yo tampoco nunca te deje me quedo abajo como macho pero arriba no me hubiera pasado nada macho perro alfa no hermano tu tu rie el perro en tu rie el que recibe los golpes para esos types conche tu madre hijo de la verga tu type para comerte la atravesa todo el rato ya vamos ahora si nos vamos abajo no hay nada ya va carmen buena onda micro onda puta la boca conche de tu madre no me tapis la basada igual estamos cerca asi que no ahi vienen dos silencers asi que no me voy a correr mucho help 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 y no le pego me mori conche de tu madre por tirarte cio weon pero como weon weon en un segundo el surrender me mata de golpe por eso yo no puedo dejar que me pegue y porque chucha yo tiré xz res y aun asi weon te quedaste en rojo hermano y yo para que no te muriera y me te di siyo en vez de curarme bajaste mucho? a 57 de nuevo perdí todo lo que había recuperado y bajé concha te vale weon eeeeh hay que seguirlo mejor no es que no se que decir en este lugar mas rapido no no si si pero es que no si te cacho si te cacho si te cacho te cacho pero weon la equivocacion garrafal weon mueres dejado rojo en ese momento loco yo me tiraba pocion cuando tu estes muy muy palpico curate tu weon en ese caso de emergencia cachai yo puedo resistir un poco weon con las pociones resiste un poco cachai y en esa ocasión no hubiera muerto si de hecho la corrí para la corrí para acá y no mori weon yo recien voy a recuperar un nivel dentro de un ratito pero tengo que ir al debo a jar wea tengo demasiada wea chicos esto va a ser por el dia de hoy ya saben suscríbanse dejen like compartan el canal y bueno los vemos en el próximo episodio